Y la Maratón de Conocimientos, esta primera maratón tuvo también la presencia desde Buenos Aires del arquitecto César Aquilano que representando a BASA como lo había anunciado, nos presentó un nuevo material. Se llama Neutrolag y presta atención porque es un nuevo vidrio que ahora se está fabricando en nuestro país, así en la planta nueva de Cardales. Es un vidrio especial para lo que es obra residencial. Este vidrio viene con todas las prestaciones de aislación térmica sin perder la transparencia, sin que pierdas visuales, que era uno de los puntos a resolver. Así que aquí en el marco de Buscar Materiales con Eficiencia Energética te presentamos este nuevo producto de BASA. La verdad Jorge, contentísimo con este nuevo producto, es un orgullo para nosotros desde BASA, desde la fabricación nacional, con este producto nuevo diseñado específicamente para el sector residencial, fabricado tanto en los hornos de Lavallol como el nuevo horno de Cardales. Lo estamos presentando hoy aquí en Santa Fe. La verdad, muy contentos de compartirlo con los arquitectos. Bueno, a ver características sintéticas. Bien, bien cortito. Tiene un valor de factor solar de 0.50. ¿Qué significa esto? Que todo el sol que recibe una ventana solo pasa el calor del 50%. Esto hace que se ahorre un montón de energía en refrigeración, pero además y sobre todo deja pasar bastante luz. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con iluminación artificial, también lo reduzco ayudando al ahorro energético. Bueno, tiene un colorcito especial. Acá tengo uno en la mano, con lo cual lo vamos a poder ver en vivo. Es apenas, apenas tonalizado, con lo cual tiene una estética muy neutra, muy adecuada para todo lo que es arquitectura residencial, donde no buscamos grandes reflejos, sino que buscamos la integración interior-exterior. Bueno, hablaste en la conferencia del tema de la medida como algo muy importante. Sí, absolutamente. En dos aspectos. Uno, el tamaño de la hoja, que viene, como se fabrica localmente el vidrio, en media 360-250, comparado con los vidrios importados que tenían distintas dimensiones, siempre era una complicación. Bueno, todos los vidrios vienen de 360-250 y en distintos espesores. 5 milímetros para usar templado y también la opción de usarlo laminado 4 más 4. Bueno, ¿ya está en el mercado? ¿Ya está? ¿Lo podemos ir a comprar? Lo pueden ir a comprar. Recuerden que siempre se utiliza en doble vidrio. Es un producto diseñado y pensado para usarse en DBH. Bueno, algo que dijiste, pero esto para todos los argentinos. De importar vidrio, ustedes se convirtieron en exportadores. Absolutamente, y es el gran cambio para nosotros en este año que cumplimos 85 años con la entrada en rigor del horno de Cardales. Nos hemos convertido en una empresa que hasta ahora, gran parte del abastecimiento que hacíamos a través de Básara, de vidrios del grupo nuestro a nivel mundial, hoy con nuestra capacidad podemos finalmente volver a exportar vidrio a la región principalmente y bueno, ya pensar en el resto del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.